Empecé en la escuelita de fútbol en el Club Altabarda, que es el club de mi familia, ahí de muy chico, después bueno a los 10 más o menos, me fui independiente a jugar fútbol 11, que bueno en el club era fútbol 5, me fui a jugar independiente fútbol 11 y empecé ahí, estuve de los 10 más o menos hasta los 13, 14, que ya empecé a subir, hasta los 13 fue que empecé a subir a reserva y primera, estuve ahí independiente y más o menos, ya casi cumpliendo 14, me voy para Centenario, que había una nueva diligencia, bueno estaban llevando jugadores a Centenario, y bueno me fui para ahí a jugar el torneo Argentino B, estuve ahí un año jugando, jugué el torneo, teniendo esa edad, era muy chico, y bueno en ese año también tuve las pruebas también acá en los clubes de Buenos Aires, fui a explorarme estudiante, después fui a Boca, que fue donde quedé, pero arranqué ahí en Independiente, yo era un, era grande, alto para mi edad, entonces me ponían arriba, hacía mucha diferencia en cuanto al físico, entonces cuando era chico jugaba ahí, más de enganche delantero, después cuando pasé a Centenario, ya un poco más grande, ahí empecé a jugar, de volante central jugaba de 5, a veces de 8, y en el defensor empecé a jugar en Boca, cuando llegué a las inferiores de Boca, antes no había jugado nunca. De los 3 clubes que pasaste en Neuquén, ¿con cuál te identificás más? ¿Con los 3 por igual, o hay uno de los 3 que te gusta más? ¿O tenés más identificación? Bueno, no, son, fueron, bueno, el que más me identifico obviamente es el club de Altabarra, que es el club de mi familia, que bueno, todavía están ahí, y bueno, es el, donde yo me crié prácticamente, vivía toda mi vida ahí, desde chico, y bueno, en Independiente yo me identifico mucho, porque hice muchos viajes, bueno, me quedaron compañeros, viste, de esa época, que bueno, disfruté muchísimo, hemos ganado campeonatos, viste, una época muy linda, ahí en Inferiores, y bueno, y Centenario también me identifico mucho, por bueno, por lo que te decía, que fue el club que me formó más en lo profesional, donde yo jugaba con jugadores profesionales, viajaba, viajábamos mucho por el interior, teníamos, nosotros estábamos en la zona de, de Cuyo, con Mendoza, San Juan y Córdoba, entonces viajábamos un montón, digamos, a fines de semana por medio, viajábamos, entonces, bueno, eso también, fue una linda experiencia, y ese club, viste, me formó en ese sentido. Cuando empecé, tenía uno que, un técnico que se llamaba Negro Mendoza, que era uno que había jugado ahí en Neuquén, había jugado profesional también, y bueno, que me acuerdo mucho de él, porque fue uno de los primeros técnicos que tuve, era un hombre grande, me he enseñado mucho, y después, bueno, me acuerdo de Diego del Campo, que lo tuve también un poco más grande, y después ya, cuando fui a Centenario, que fue una etapa más de formación profesional, ya ahí, bueno, ya tuve a Ricardo Pancaldo, que era el técnico en el argentino, que bueno, también me formó mucho. ¿Jugaste con Pompei y Cassini? Claro, en Centenario, llevaron los últimos partidos que jugamos, la dirigencia llevó jugadores así de nombre, bueno, Pompei y Cassini a jugar los últimos partidos, jugaba Pompei de enganche, y Cassini jugaba de central, así que imagínate. Tinto estaba, no sé, debería tener 37, por ahí, ya estaba retirado, y lo llevaron a jugar allá, jugó, creo que 3, 4 partidos, o, sí, 3, 4 partidos habrá jugado, igual que Cassini. Y Basol lo había jugado antes, pero ya no llegué a jugar con él. En esos inicios que tuviste en Neuquén, me imagino que, bueno, fuiste a la escuela, la primaria, secundaria, ¿fuiste de hacer otro deporte, más allá del fútbol? ¿Tenías otra pasión o siempre fue el fútbol, nada más? Sí, hice de todo, de todo, porque, bueno, como te decía, el club de mi familia, bueno, es un club deportivo, tiene mucha disciplina, así que he hecho, bueno, natación, de muy chico, siempre hice natación, después un tiempo hice patín, patín carrera. Patín. Sí, patín, era todo en combinación con el fútbol, iba al fútbol, después empezaba a meter más deporte, después hice tenis también, bueno, de muy, muy chico había arrancado básquet y después de qué. Dice, sí, eso varía deporte, pero siempre ahí, viste, en el club de mis viejos. ¿Te acordás de todo, más o menos, el viaje más largo que te tocó hacer en esos tiempos, o exótico, que vos no conocías justo esa ciudad? No, los viajes eran una locura, nosotros contrataban un colectivo, le sacaban los asientos, íbamos todos durmiendo atrás, en colchones, era inconsciente, porque podía pasar cualquier cosa, nosotros íbamos ahí atrás, los técnicos iban sentados, en su butaca, y todas las butacas de atrás estaban sin nada, o sea, se la habían sacado y nos tirábamos en colchones de dormir ahí todos los viajes. No, era una locura, después íbamos, bueno, viajábamos siempre, porque nos tocaba Mendoza, son seis horas, más o menos, seis, siete horas, después tenés San Juan un poquito más, ocho, después teníamos que ir a, fuimos a Río Cuarto, Río Tercero, eran todos viajes largos los que nos tocaban. Es un fútbol muy lindo, la verdad, donde encontrás jugadores muy, muy buenos dentro del país, en todos lados. Yo, bueno, en Neuquén mismo he visto jugadores muy buenos, donde están ahí, viste, y no se han podido viajar, o poder probarse, o poder jugar en otros clubes mejores, o clubes de mayor jerarquía, pero dentro del país, y dentro de esos torneos, como el argentino, donde jugué yo, había jugadores muy buenos, donde se arman partidos y torneos espectaculares. Uno capaz que no lo conoce porque no lo ve, pero realmente hay mucha competencia.